BABABABABYLON GIRL BABABABYLON GIRL BABABABYLON GIRL Para todos aquellos amores que Que fueron ¡Buenos! Aquí estamos, donde lo dejamos Ayer, me da menos tiempo a grabar todo, lo siento mucho Espero que hoy Espero que hoy se grabe todo Bueno, lo siento mucho por si se ha oído algo o lo que sea A ver... Tío, me da la escopeta, tío Macho, me da la escopeta Sí, sí, punto bien Ahí No, 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 no No, 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 no No, no, no No es nada No, no No, no, no No, no, no ¡Se acerca una ranada! ¡Hala! Hace viento. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Sí, lo tiro aquí. ¡Suerte en grupo! No sé lo que es eso. Creo que por matar a tres o no sé, o haber matado a tres. No sé, no sé lo que es. No. Matar bares en un grupo no... No lo sé muy bien. Ahora sí. ¡Ah, la sé! ¡Ahora sí! 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 Esas cosas no se mueren Ah la la ¡Ahí va! ¡La última! ¡Ahí va! ¡La última! ¡Hala! ¡Le doy la paga, oye! A ver si es así... ¡Pero bien! ¡Aca muero! ¡Aca muero! ¡Aca muero! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Vamos, ¿qué tú crees? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Cómo tengo otra vez? ¡Ahora sí, ahora sí! Ahora sí Pero sí le he dado ¡Separa guayos! ¡Hombre ya! ¡Para dormir! ¡Semar! ¡Psss! ¡Semar! ¡Semar! ¡Psss! ¡Semar! 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 ¡Casi me mata! Pero bueno ¡Hay dos! Ni loco, mato a los dos Con la estropeza A uno sí Casi lo mato ¡Ajá! 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 ¡Pues sí! ¡Que se mata! ¡A los dos! ¡A la copeta! ¡Hay algo! ¡A la copeta! 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 ¡Cuatwasser es una copeta! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Ahora sí! ¡Uff! ¡¿Y ahora qué?! ¡Esto no! ¡En realidad esto da asco! ¡Control! ¡Estamos en la central eléctrica de TeamGal! ¡Recibido! ¿Cuál es vuestro estado? ¡Estamos entrando! ¡Deseanos suerte! ¡Vir! ¡Cole! ¡Llevada ya a Cacias! ¡Vamos hacia la derecha! ¡Tom! ¡Reestablezcamos esa electricidad! ¡Bueno chicos! Esto es todo por hoy. Soy Juan Gámez. Suscribiros a mi canal. En la que me están viendo también. Espero que me sigan. Creo que esto es de igual ultimate. Y espero que todos los días sigamos así. Pues seguimos fuertes, seguimos totales. Así que con esto nos despidimos de todos. Y espero que os guste lo que estamos haciendo. Y como va procesando el ritmo de War. Espero que vaya bien. Eso se queda enganchado. Pero bueno. Se ha quedado haciendo la Macarena. ¡Chaito! Muchos besos a todos. Y un abrazo muy fuerte también.